La ley que prohíbe la toma de fotos debajo de las faldas de las mujeres, pese a los intentos de un legislador de bloquear la medida. El legislador, Christopher Chope, suscitó reacciones enojadas el viernes cuando impidió la aprobación de la toma de fotos inapropiadas debajo de las vestimentas, a pesar de que el gobierno, que es de su mismo partido, está a favor de la medida. Foto ilustrativa, Pixabay. Debido a que la propuesta fue presentada por un legislador individual y no por el gobierno, era posible impedir su paso a manos de un solo parlamentario. Chope, quien en el pasado ha obstruido leyes presentadas por parlamentarios, dijo luego que no se opone al contenido de la ley sino al hecho de que fue presentada por un solo individuo. Eso que dicen que soy un pervertido es totalmente falso, insistió el legislador al diario Bournemouth Daily Hecho. El legislador Christopher Chope no defendió esta ley, foto, Wikimedia Commons, pero Chope sufrió un vendaval de críticas, incluso de colegas de su propio partido conservador. Durante el fin de semana, desconocidos colocaron ropa interior de mujeres en la puerta de su oficina. El gobierno de la primera ministra Teresa May indicó el lunes que propondrá la medida, con lo que aumentan las probabilidades de que sea aprobada, no aseguraremos de que esta propuesta se convierta en la ley, dijo la ministra de Justicia Lucy Frazer, al tipificarlo como delito, estaremos. En esta nota, ley falda tomar fotos Gran Bretaña. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.